De todas tus mentiras guardo un mal sabor Tu mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De quererte una vez más No más regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Desnúdame de a poco y bésame a lo loco Invéntame un momento que no tenga final Misióname en tus brazos y québrame en pedazos Arroja los al viento Amame una vez más No hay nada más difícil que decirte Dios Porque sé muy bien que nunca más Podré olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel, tu mirar Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Engrédate en mi pelo Consúmeme en tu fuego Y vuéltenme en los labios No me tengas piedad Devórame esta noche Con besos que me asombren Y que mi propio nombre Me hagan olvidar Desnúdame de a poco Y bésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga final Misióname en tus brazos Y québrame en pedazos Arroja los al viento Amame una vez más Oh, no, no Yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Amame Amame Desdúdame Desdúdame Y bésame Que quiero que esta noche sea terna Amame Cuando te vayas No sé qué irá a pasar Sé que te voy a trañar Amame Cuando no tengas amor que me das Y cuando es madrugada Está a mi lado y no estés ¿Quién me va a besar? ¿Quién te va a querer? Sé muy bien que lloré Oh, 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 yeah ¡Ey, tu vez! Oh, 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 oh ¡Y, tu vez! Gracias por ver el video.